¿Qué es el Banco Lechero? Sí, la verdad que es como un sueño. Nosotros hemos probado también con el Banco Lechero infinidad de alternativas. Tuvimos animales en un campo en Montes, tuvimos animales en Bolívar, tuvimos animales acá en el campo de recría. Y bueno, lo que nos limita acá es que esto es un campo de recría para productores. Los productores tienen que traer sus vaquillonas y nosotros les estamos sacando el lugar. Hoy tenemos esas 700 hectáreas que el instituto nos acaba de dar en Manzavillagra y que bueno, esperamos ahí poder potenciar y desarrollar esto porque estamos convencidos que es una herramienta fundamental, sobre todo para el pequeño y mediano productor, que capaz que no puede hacer una recría en su casa y no puede pagar el mes a mes la recría de sus terneras. El productor nos entrega la ternera, nosotros le damos la vaquillona próxima y bueno, y después arreglamos el saldo a pagar, pero con una vaquillona que está produciendo, o sea que en realidad la está pagando con la propia leche de la vaquillona. ¿Cuántos usuarios del Banco Lechero? Y nosotros tenemos, yo no tengo el total, pero por canje andan en el eje de los 40, 40 usuarios, no tengo el total de los que han canjeado hasta ahora, pero más o menos andamos en ese eje, nosotros estamos entregando alrededor de 200 terneras por año y bueno, nos gustaría poder llegar a 300 o 400 y incluso el arreglo con colonizaciones que podamos apoyar también a productores colonos, hoy no socios de la sociedad de productores, pero que le podamos dar una mano a esa gente, que se inician las colonias y bueno, y que el Banco Lechero pueda ser una herramienta también para ello. 700 hectáreas en Mansavillagra, ¿qué características tiene hoy el campo? Y bueno, mirá, nosotros ese campo lo agarramos en septiembre, 300 hectáreas de rastrojo de soja y 300 hectáreas o 400 de campo natural, y ahí mismo ya quemamos, hicimos 55 hectáreas de pradera, perdón, y 25 hectáreas de raygras, que hoy ya están, te diría que con 10 o 15 centímetros de crecimiento, digo, está muy lindo, tuvimos suerte con el tiempo, y tenemos preparados 50 hectáreas para verdeo de verano, sorbo, forjero, y 20 hectáreas más para moa. Ahora estábamos en la disyuntiva de qué hacer con el resto del rastrojo, y bueno, el otro día en una reunión de directiva acá del campo se resolvió hacer moa, así que, Dios mediante, la semana que viene estaríamos quemando y para hacer moa en noviembre o diciembre por ahí, probablemente para traer parte de los fardos para acá, y bueno, y otra alternativa puede ser capaz que vender, por lo menos para desquitar los costos y eso, pero en principio, 100 o 150 hectáreas más se van a hacer allá en ese rastrojo. Muchas obras se están haciendo de subdivisiones, fundamentalmente. Y bueno, tuvimos que, sí, porque hoy tenemos 541 animales, entonces, bueno, tuvimos que empezar hace dos meses que tenemos una alambradora allá, y bueno, arreglando lo que se puede, haciendo alguna línea nueva, eso tenía mucho alambrado eléctrico, sobre todo bordeando todo lo que era la soja, hemos levantado algún alambrado, poniéndolo en condiciones, enderezando alguna línea, y bueno, y viene tomando forma, digo, no queda arreglar todo lo que son instalaciones, tanto la casa, que si bien hoy está funcionando, nosotros hicimos muy poquita cosa, arreglamos un poco el tema del agua, que había algún caño complicado y eso, y algunos vidrios, y bueno, la idea es ponerla un poco más en condiciones, y arreglar todo lo que son mangas para poder trabajar, porque bueno, al tener ganado allá, llevamos una categoría que la estaríamos inseminando recién, en junio del año que viene, o sea que vamos a tener que hacer algún trabajo con ellos, de acá a junio, ¿no?